La historia del Barstad Forme Filmobé Un movimiento de vanguardia en el cine experimental, cuya influencia revolucionó tanto al cine como la televisión. Entonces, no era argumento que solamente hacemos escándalos. No puede liberarse de influencia de literatura y no puede liberarse de influencia de otro arte. Azul, Viento del Norte, de la directora Gilda Cruz Revueltas. Zona M, sábado, 22.30 horas.